¿Dónde vas con la cara vuelta del revés? ¿Dónde está la alegría que tenías? Bien llanita la barriga, bien batido el corazón ¿Dónde te has metido? Te has dejado el alma en el corcho Te has dejado el alma en el corcho Mira, las tonterías ni las manías ¿Verdad? Si un baño es triste para caminar hacia atrás Que yo no tengo triste y tú quieres llegar ya Si quieres controlar el mundo empieza por tu validad Que la aguanta de comportamiento de forma de hacer su sufrimiento Pero que no sé cuándo acaba mi mano y empieza la tuya Que es mejor de ver que se le fue hecho la mala fortuna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!